Gracias a las condiciones climáticas y a la gran vocación maicera de los productores del estado, Jalisco es el principal productor de maíz de temporal en México, con una superficie sembrada de 758.391 hectáreas. Con el paso del tiempo, Jalisco se consolida como el principal estado maicero del país, a pesar de que 85% de su superficie productiva es de temporal, afirmó el director general de Comercialización de la CEDER, René López Ruelas. La verdad que hablar de maíz nos entusiasma bastante porque la cuna del maíz se considera que es México y el estado más maicero de México es Jalisco. Y ahora encontramos que en Jalisco el municipio más maicero es La Barca, porque destina más de 25.000 hectáreas de maíz. Indicó que gracias a la vocación pecuaria del estado y a las condiciones del clima, es que los productores han visto conveniente la siembra de este potencial alimento, de tal forma que Jalisco rebasa a todos los estados en producción de maíz. Subrayó que Jalisco le seguirá apostando a la producción de maíz tanto en grano como para forraje. Estamos trabajando para que el maíz se ensile y las vacas lecheras puedan tener más alimento para seguir abasteciendo a nuestro país de ese líquido que en la infancia de los niños es muy elemental como es la leche de vaca. Con información e imágenes de Lucía Elizárraga, corresponsal en Jalisco, Notimex.